Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a trasplantar estas hermosuras que ven aquí, que son unos palitos de guayaba. Como pueden ver, este es un cilantro que yo sembré allí, ese no lo voy a trasplantar, lo que voy a trasplantar son los de guayaba que tengo aquí, y pues lo voy a trasplantar a estas macetas. Les voy a mostrar cómo son las semillas de guayaba para que tengan una idea de cómo es. Esta es la semilla de guayaba. Como pueden ver, son pequeñitas, y pues la guayaba es una fruta muy rica que se cultiva en países tropicales, muy nutritiva. Y pues lo voy a trasplantar a esas macetas pequeñas, porque ya es hora de que las trasplanten. Como pueden ver, estas que yo tengo aquí, eran las que yo tenía aquí. Pero ya las trasplanté y mira que bien han estado creciendo. Así que estas, como ya necesitan ya trasplante, y aquí hay varias juntas ya, mira, eh. Aquí hay ya varias juntas, pues las voy a trasplantar a esas macetas. Pues lo que yo voy a hacer es que yo voy a trasplantar una en cada una de las macetitas, y pues esperamos que cuando vayan creciendo, lo que yo pienso hacer es moverlas a otra maceta más grande. Mira cómo está, ya está su raíz. Vamos a dividirlos. Y lo que hago es que yo los divido. Y lo que hago es que yo los divido. Y lo que hago es que yo los divido. Los divido. Gracias por ver el video. Ya aquí terminé de transplantarla, ya están todas aquí, ahí están todas, y estas dos son las que había transplantado primero, que ya están bastante grandecitas. Bueno, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. Se suscriben a mi canal para más videos. Que tengan un lindo y maravilloso día.